¿Cuál es el artista que más le están pidiendo? ¿Y después de Banda Real? Banda Real y Manajal ¿En los típicos nada más le piden a Banda Real Sol? Y Romeo Ah, ok Entonces en los típicos no se está vendiendo nada más Banda Real, ¿qué venden? Banda Real y Variado Variado tipo Y Prodigio Ah, ok, ok ¿Cómo es el nombre suyo? Ana Mercedes ¿Y cómo es que le dicen? La Reba Ah, ok